Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Quién sabe qué día es hoy? ¿Quién sabe qué día es hoy? Monday, lunes y el día de hoy vamos a empezar con un proyecto pero primero ¿ustedes saben qué tengo acá atrás mío? Pero primero, ¿sabes qué hay atrás mío? Diferente tipo de flores un diferente tipo de flores Pero, ¿quién sabe cuál es mi flor favorita? ¿Quién sabe cuál es mi flor favorita? Los tulipanes The tulips So, we made a tulips today Vamos a hacer tulipanes hoy día Vamos a necesitar los siguientes materiales Let's go to the materials Pintura verde Green paint Pintura azul Blue paint Pintura roja Red paint Y un material especial Our special material Una papa Miren la papa que vamos a necesitar Look at the potato We need it You need to tell mommy and daddy Mommy and daddy, please Can you cook like a W? Mommy and puppy ¿Pueden contar la papa como un W, por favor? Do you see mommy and daddy? That's our stamp Este va a ser nuestro sello del día de hoy Vamos a empezar Vamos a poner Un poco de pintura verde A little bit green paint Un poco de pintura azul A little bit blue paint Y un poco de pintura roja A little bit red paint Vamos a empezar con nuestros tulipanes La first flower La primera flor Nuestro primer tulipán Otro tulipán Rojo De color red Y el último Va a ser de color azul The last one is de color blue Ahora vamos a usar nuestro dedo Let's go to use our finger for that skin Para el tallo Tenemos un tallo verde One skin green Dos tallos verdes Dos skin green Two skin green Y el tercer tallo verde The third one The third skin green Ahora vamos a hacer las hojas The leaf One leaf Una hoja Two leaf Dos hojas Three leaf Tres hojas Ahora vamos a hacer El grass Let's go to make the grass I love to make tulips Because the tulips have a different color Me encanta hacer tulipanes Porque los tulipanes Tienen diferentes colores Y este fue el proyecto del día de hoy That's what that's our project of today I hope you enjoy the project like me Espero que hayan disfrutado el proyecto como yo Guys Remember Don't forget Wash your hands When you finish your project For twenty seconds No se olviden lavarse las manos chicos Cuando terminen su proyecto Por veinte segundos Y Nos vemos el día de mañana Y nos vemos See you tomorrow Bye bye Adiós